5 de febrero, avenida Solari de la Paloma, 10 de febrero, calle principal de la Pedrera, 22 horas, espectáculo nosotros, música palomense, sale con fritas, el negro muniz, la palomulga, auspician, supermercados el dorado, heladería popi, barraca macide, vivero rincón verde, restaurant barahona, viviana fernández seguros, restaurant la ballena, la esquina verosqui, alfajores punta ballena, América Ropería, ANCAP La Paloma, Aguaba Costa Azul, Apoya, Municipio de La Paloma, Dirección de Cultura de Rocha, invitan, Cadena de la Costa 102.1 FM, Radioparque 92.1 FM y Multicanal La Paloma.